Las bolsas europeas se ponen este miércoles de nuevo el traje verde continuando con la senda marcada por Wall Street y el resto de bolsas asiáticas. Las plazas del viejo continente parecen acoger a un renovado apetito por el riesgo a la espera de la reunión del Banco Central Europeo que tendrá lugar en Frankfurt el próximo 10 de marzo. En este sentido Benoit Pouret, miembro del Consejo Ejecutivo de la Autoridad Central, la ha firmado esta mañana en línea con las declaraciones que conocíamos ayer de Mario Draghi que la autoridad monetaria estudia cuidadosamente los efectos que tienen los tipos de intereses negativos y en este escenario Rusko Esterich, responsable de inversión de BlackRock, señala que a pesar de que la semana pasada fue positiva para los mercados en términos generales, los inversores siguen enfrentándose a un contexto económico muy etereogéneo. Dice, la ralentización del crecimiento mundial y las políticas monetarias implementadas para abordarlas mantienen los tipos de interés cerca de sus mínimos históricos. Añade que esto sugiere que la obtención de rentabilidad seguirá siendo un reto y que los inversores tendrán que hacer frente a áreas del mercado que ofrezcan rentabilidades atractivas. Encontrar rentabilidad es difícil pero no imposible.